I know this may come as a shock to many of you, but as of today, I will be streaming exclusively on Mixer. I know, I know, it's exciting. Ninja tomó por asalto el mundo de los videojuegos cuando hizo el impactante anuncio de que dejaría Twitch, la plataforma de transmisión en la que hizo más de 14.7 millones de seguidores. Desde su anuncio de asociarse con los servicios de transmisión de Microsoft Mixer, se han publicado muchos detalles sobre su contrato, incluidos los 50 millones de dólares que se estima que le pagaron. Además de su nuevo acuerdo con Microsoft, Ninja se asoció con marcas como Red Bull, Uber Eats y Budweiser. Firmó un acuerdo de múltiples libros en junio de 2019 y, por supuesto, gana dinero con donaciones y sus ingresos publicitarios en su canal de YouTube, el cual tiene más de 22 millones de suscriptores. Estoy aquí para contarles todo sobre el patrimonio neto estimado de 15 millones de dólares de Ninja y en qué gasta su fortuna porque esto es La Lujosa Vida de Ninja. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esta vez les traigo un video de La Lujosa Vida en donde les voy a contar todo lo que pueda contarles sobre la increíble fortuna que Ninja ha podido obtener transmitiendo por Twitch antes de cambiarse a Mixer. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y, como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta Lujosa Vida. El nombre real de Ninja es Richard Tyler Blevins y nació el 5 de junio de 1991 en Detroit, Michigan, pero se trasladó con su familia al lago Grace, Illinois, cuando era solo un bebé. Al crecer, Tyler sería un habido jugador, pero también disfrutaría jugando fútbol. A lo largo de su juventud hizo un malabarismo entre estas dos cosas y literalmente tuvo que hacerlo después de hacer un trato con sus padres de que una hora de jugar afuera equivaldría a una hora de videojuegos. Cuando no jugaba fútbol afuera jugaba Air World Gym y Rachel and Clank, dos de sus favoritos de la infancia. A medida que crecía, parecía que era naturalmente hábil en los videojuegos, superando a su hermano mayor en todo lo que jugaban. Mientras asistía a la preparatoria en Grace Lake Central, Tyler jugaba en el centro del campo para el equipo de fútbol e hizo lo que tenía que hacer para tener buenas calificaciones. Todo mientras se aseguraba de que también mejoraba sus habilidades en los videojuegos. Al graduarse de la preparatoria, Tyler decidiría hacer de los videojuegos su carrera. Comenzaría con Halo, donde jugaría batallas uno a uno. Luego se mudaría a H1C1 y PUBG, donde vería crecer sus seguidores. Sin embargo, no sería hasta que se topó con Fortnite que sus seguidores explotarían. Desde que el juego tomó al mundo por sorpresa cuadriplicando a sus usuarios en solo 7 meses y pasando de 30 millones a 125 millones, Ninja también vio el ascenso al éxito. De alguna manera se convirtió en la cara del juego, lo que lo llevaría a jugar con personajes como Marshmallow, Drake, Travis Scott y Juju Smith Shuster, por nombrar algunos. Y esto también lo ha hecho ganar mucho dinero. Así es que ya, hablemos de eso. ¿Y por qué no comenzar con su nuevo acuerdo? Originalmente se informó que Ninja había firmado un acuerdo con Mixer, el servicio de transmisión de Microsoft, por aproximadamente 100 millones de dólares. Ahora se informa que firmó por un poco más de 50 millones, aunque eso aún no se ha confirmado. Los detalles exactos de por cuánto tiempo firmó o cuánto dinero está haciendo por año tampoco se han confirmado. También es importante mencionar que la gente afirma que estaba ganando 932 millones en 6 años. Y no sé quién comenzó ese rumor o quién lo creyó, pero les puedo decir que no es verdad. Además de este nuevo acuerdo con Mixer, donde actualmente tiene más de 650 mil seguidores al momento de esta grabación, Ninja también ganó mucho dinero mientras transmitía en Twitch, donde tenía más de 14 millones de suscriptores. Se cree que estaba ganando más de 500 mil dólares al mes de los ingresos publicitarios y las suscripciones. Además de su transmisión, Ninja también tiene una cuenta en YouTube con más de 22 millones de suscriptores al momento de esta grabación. De sus últimos 20 videos, el promedio de reproducciones supera con creces el millón y se cree que los youtubers obtenen alrededor de 3 mil dólares por millón de reproducciones. Así es que si hacen los cálculos, pues es mucho dinero. Actualmente su canal tiene poco menos de 2 mil millones de visitas al momento de esta grabación y todo el dinero que está ganando en YouTube y a través de las transmisiones no incluye sus asociaciones de marca. La más grande hasta la fecha es con Red Bull, aunque el monto exacto de lo que le pagan no se ha revelado, engancharon al hombre a lo grande, creando un estudio de transmisión en casa por un valor de más de 20 mil dólares. El estudio incluye luces LED que cambian de color, una pared con 8 monitores diferentes, 4 cámaras de transmisión Blackmagic URSA Mini Pro 4K y una combinación de micrófonos Electro Voice y Shure. Ninja también tiene patrocinios con Uber Eats, PSD Underworld, Samsung y Adidas, solo por nombrar algunas. Con los que se cree que está ganando alrededor de 3.5 millones según TechieGamers.com. Todo esto aparte de la entrega gratis de Uber Eats y los Red Bulls ilimitados, por supuesto. Pero ahí no se detienen las ganancias de Ninja. Además de los avales, las transmisiones y los ingresos publicitarios, Ninja también vende productos como sudaderas y camisetas. También firmó un contrato de 3 libros. Sus primeros 2 libros, Ninja Get Good, una guía de cómo convertirse en un mejor jugador. Y Ninja Notebook, un libro con pegatinas, avisos y consejos sobre juegos, se lanzarán en este mes de agosto. En diciembre, una novela gráfica Ninja, el juego más peligroso será lanzado y se espera que sea una serie. Pero esperen que aún no hemos terminado. A Ninja también se le pagó un millón de dólares solo para transmitir Apex Legends en febrero de 2019. También gana dinero con los torneos de videojuegos y no olviden las donaciones aleatorias que recibe durante las transmisiones. Entonces, con todos sus millones y fuentes de ingresos, ¿en qué gasta Ninja todo su dinero? Bueno, para empezar, Ninja y su esposa Jess, que también es su manager, recientemente compraron una casa de 5 dormitorios en una comunidad cerrada en Chicago. Aunque los detalles de la casa no fueron revelados, se cree que muchos de los jugadores de los Chicago Bears viven ahí. Por lo que creo que es seguro decir que la casa de 5 dormitorios en una comunidad cerrada les costaría millones. A parte de su hogar, los Bellwims no gastan mucho de su dinero en cosas llamativas. Se cree que su auto es un Buick Encore de 2015 que Ninja compró ese mismo año. En lo que respecta a las vacaciones, los dos fueron a Santa Lucía en 2017 para su luna de miel, lo que podría costar más o menos 10 mil dólares. Sin embargo, en abril se fueron por un pequeño tour en Europa con paradas en Polonia, Austria y París. En el viaje, Ninja y Jess se sentaron en la caja de Neymar Jr. viendo un partido de fútbol. Fueron al desfile de moda Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París y, por supuesto, transmitieron. Es importante mencionar que este viaje parecía ser más de negocios que de placer, ya que se le pudo ver promocionando Red Bull y visitando sus oficinas durante el viaje. Sin embargo, si hay cosas en las que Ninja y Jess gastan su dinero es Louis Vuitton. Por supuesto, en su mayoría se les ve vistiendo la mercancía de Ninja, pero Jess publicó una foto de los zapatos Louis Vuitton en diciembre de 2017. Estos zapatos cuestan entre mil y mil quinientos dólares por par. A Ninja le encanta lucir los suéteres de Gucci que también cuestan entre mil doscientos a mil quinientos. También le encantan sus Runaways Louis que le costaron alrededor de mil dólares. No puedo decir con certeza cuántos pares de pantalones de Gucci tiene Ninja, pero en la entrevista con GQ habla sobre cómo usa sudaderas y pants todos los días. Y si no está gastando dinero en automóviles y joyas, ¿por qué no comprarse unos pantalones deportivos de mil dólares? ¿Cierto? También dona dinero a obras de caridad, pero parece que dona más de su tiempo, lo que a su vez equivale a dinero. En lugar de solo dar el dinero, algo que también ha hecho, Ninja ha participado en un montón de eventos de transmisión con todo el dinero recaudado destinado a la caridad. En febrero de 2018 su comunidad recaudó más de 100 mil dólares para crear conciencia del suicidio. En abril del mismo año, Ninja junto con Tim de Tatman, CyberPK y Dr. Lupo participaron en el evento Clip for Kids recaudando más de 300 mil dólares y todos los ingresos fueron destinados al Hospital de Investigación Infantil Sanjud. Ninja también organizó un evento de Fortnite con el que donaría 2 mil quinientos dólares a la asociación de Alzheimer por cada juego que ganara. Si alguien más ganaba el juego, ganarían 2 mil quinientos y quien matara a Ninja también obtendría 2 mil quinientos. En total donaría cerca de 50 mil dólares con 2 mil quinientos destinados a la asociación de Alzheimer. Pero el mayor evento de caridad del que Ninja ha sido parte parece haber sido GuardianCon. En total el evento recaudaría más de 2.7 millones para Sanjud Children's Hospital con Ninja recaudando más de 300 mil el solo. Ninja también se asoció con su buen amigo Marshmello para ganar el Fortnite Pro Amp 2018 en el torneo de Epic, ganando el primer premio de una donación de un millón de dólares a una organización benéfica de su elección. Pero la caridad del hombre no se detiene ahí. También organizó una transmisión en vivo en noviembre de 2018 para recaudar dinero para el fondo Ellen DeGeneres, donde recaudó 52 mil dólares en solo 9 horas de transmisión en Twitch, con todas las ganancias destinadas a la organización benéfica de Ellen. Tengo que decir que hay otras transmisiones y eventos de los que Ninja ha sido parte para recaudar dinero. Solo quería destacar algunos de los más grandes hasta la fecha. Pero está claro que Ninja no es el tipo de persona que solo se interesa en el dinero. Además de comprar una bonita casa y algunas bolsas y ropa de Louis Vuitton o Gucci, Ninja y Jess parecen vivir un estilo de vida bastante discreto. Y aunque ya es muy grande, parece que Ninja solo se está haciendo más grande. Desde que anunció que dejaría a Twitch para ir a Mixer, Mixer ha visto un gran aumento en las descargas. En un punto estaba en el lugar número 1 en la tienda de aplicaciones de Estados Unidos, pero antes de que Ninja firmara con él, estaba en el número 750. Ninja celebró su llegada a los 500 mil suscriptores en Mixer el mismo día que debutó con ellos en Lollapalooza. Así que sí, Ninja seguirá acumulando dinero. Parece que es extremadamente inteligente con su dinero y la verdad está súper cool que también lo done. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Ninja. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó, me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!